7 y 43 estamos de vuelta haciendo Red Goal en la clave a través de la 92.9 y en todas las plataformas. Hoy, 7 de la tarde partido único en Rancagua el Audax se mide ante la Católica por Copa Sudamericana. Quien gana se va a fase de grupos. Quien gana recibe 900 mil dólares por participar de la siguiente instancia en este torneo continental. El favorito, la Católica el punto, el historiado último antecedente con el Audax que terminó con pelea entre los futbolistas, con Di Santo suspendido, va a volver a la formación ahora con Holland suspendido y una tensión con la denuncia que hace también Marcelo Díaz del Audax italiano. Se vuelven a ver las caras y comenzamos el análisis escuchando al Nacho Saavedra que responde ¿Es favorita la Católica? Lo está pensando. Yo creo que como favorito en estos partidos son muere muere y para mí no hay un favorito o sea, las condiciones están para eso ya que Audax sea local no es local en su cancha, nosotros no estamos en nuestra cancha tampoco jugamos en Rancagua, es un público más o menos dividido, entonces no creo que haya favoritos. Si llegamos con un envío anímico de que pudimos ganar el viernes, de que sacamos un partido complicado de que venimos de triunfo, pero como te dije, acá son partidos únicos, de que hay otros hay otros condicionamientos entonces va a ser muy importante que que cada uno saque lo mejor de de sí para para poder llegar a ser partidos, pero en ese caso nosotros tenemos que estar mucho mejor la palabra del Nacho Saavedra un Audax que llega complicado porque no le ha ido bien el torneo y la católica que adelanta su mejor formación tal vez porque iría con Ditturio en la puerta ya conocemos que Isla y Mena son los laterales Ampuero y Cajelmager los centrales en el medio va a estar Saavedra acompañado de Rovira y Pinares y adelante Aravena Sanpedri y el retorno de Franco Di Santo que fue uno de los que fue castigado después del partido con el Audax en el torneo local hecho fue una formación de Universidad Católica ¿sabes qué? en el papel es un muy buen partido es un muy buen partido porque claro uno se queda con el antecedente de este final polémico pero en la cancha es de los buenos partidos que hemos tenido en el campeonato el Audax italiano con Universidad Católica lo hemos dicho lo repetimos hasta el cansancio Audax juega bien pero no termina ganando lo que es una problemática me parece que ya está condicionado se está metiendo en el fondo de la tabla no lo está pasando bien tiene la posibilidad de Copa Sudamericana y de ir a ganar un partido donde como se dice coloquialmente se tienen sangre en el ojo quedó calentito ese partido además con esta situación bien extraña de que Audax no puede ser local en la Florida porque la Conmebol no validó el recinto deportivo para una competencia internacional le pasó a Cobresal también están siendo bien exigentes en este recinto luego de que hubo gran polémica no sé si te acuerdas de las declaraciones de Tagle y de muchos dirigentes del fútbol chileno de por qué los partidos iban a ser a encuentro único y no partido ida y vuelta como se acostumbraba en la Copa Sudamericana se da esta dinámica que va a ser a partido único que va a ser en Rancagua que termina siendo una cancha neutral porque en el último tiempo Audax fue local en Rancagua en algún momento pero también Católica ha sido local en Rancagua Audax no es un equipo que lleve mucho público es distinto cuando juega en la Florida por ende un terreno absolutamente neutral donde la obligación es de Universidad Católica una Universidad Católica que a nivel internacional está el debe en toda su época del tetracampeonato y de las grandes campañas donde internacionalmente no ha podido estar a la misma altura que lo ha estado en el fútbol chileno como la crisis que tiene todo el fútbol chileno hay que decirlo no es responsabilidad exclusiva de Universidad Católica pero creo que es distinto que el UCED no pase esta llave a que la pase Audax pero futbolísticamente me parece que pueden ser fuerzas parejas hay que ver como en una de las declaraciones que daba Sabedera ayer en la conferencia que la pude escuchar completa él también hablaba de esto de encontrar el equilibrio porque le convierten prácticamente en todos los partidos a Católica en todos los partidos y si bien tienen esta ventaja que tú le planteabas al inicio de la semana que convierte un gol más que el rival o dos goles más que el rival le convierten y en algún momento eso le puede pasar la cuenta Católica tiene que saber equilibrar tal vez ya con más partidos de la dupla Rovira con Sabedera que han sido interesantes eso puede ir cambiando pero de todas maneras sigue siendo una defensa permeable ante un Audax italiano que tiene jugadores en ofensiva como Sosa por ejemplo que hacen pasar mal a cualquier rival es cierto aquello partido que se va a jugar hoy día digo a las 7 de la tarde allá en el estadio el teniente de Rancagua estaban los títulos voy a hacer un repaso de lo que ha sido la